¿Cuál es la diferencia del partido? ¿Cuál es la diferencia del partido? La movida para Messi comienza el viaje y es mejor compartirlo aquí con Seba Domínguez en la Liga de España. Entro, pase para Messi. Jordi Alba toca, va Coutinho, Jordi Alba. Nada, nada, nada. Ahí va en remorra, consiguió con derecha. Y ahí parece que se ha resbalado. Hasta el centro de Frenkie devolvía Olaza. Le pegó Griezmann de una. Alta, alta y afuera habrá tiro de meta para el conjunto gallego. Para Messi, para ninguno. El rechazo de Murillo. Va Ansu. Gol. ¿Cómo está el Messi? Gol. Gol. Del Barça para Alegría de Koeman. Otra vez el nene que es palabra mayor ya para Runal. Gol. No perdonó Ansu Fati. Y el Barça saca ventaja en vivo. Sí, contra lluvia y viento y marea. El Barça tiene a Ansu Fati y gana 1-0. Bueno, ya detectó Barcelona cómo salir de atrás. Y una vez que crece en el campo y pone al equipo acá, tiene mucha paciencia. Pase, lo encuentra a Veiga. Continúa Gabri. Centro de Gabri. Remate al arco, mejor dicho. Neto, bien bajando la persiana. Y ahora amagó, no le pegó. Le cerró el paso Piqué. Llegó Olaza. La pegada finalmente. Coutinho, pero jugó con Sergio Busquets. Bien por Sergio. Sergio Roberto. Messi en cara. Messi en fila. Se la pasó Antoine Griezmann. Complicado con el perfil. Era para sacar centro de derecha. No pudo Antoine. Ángeles Feinor, el peruano. Pero hay dos profundizas. Le hizo bien. Falta del Englet. Falta del Englet. Y chance para Iago Aspas. Y es Pienva. Iago Aspas. Por no escucharnos. Se va. Yando Frenki. Cara externa muy buena para Antoine. El control con Zurda fue largo. Lo aprovechó. Allí está el capitán Iago Aspas. Buena bola para Denis. Falta de Piqué. Y es expulsión. Frente Jordi Alba. Y puede ser esta. ¿Por qué no Jordi Alba? Por esto. Griezmann para Ansu Fati. Ansu por abajo. Para Messi. Sergio Busquets para Antoine. Y puede ser. Ahí está Antoine. La pegada del 10. Cerrada. Tiro de arco del Cerro Grande. Y atención. Lo molestó el Englet. Y se va el Englet. Ronald Araujo va al Oriental. Sacó Suárez. Final del primer tiempo. El Barcelona con gol de Ansu Fati. Le está ganando al Celta por 1 a 0. Pero con un detalle para subrayar. Y en rojo. Fue expulsado. A los 41 minutos. El salario central. Lenglet. Se complicaba en el fondo Murillo. Quería Messi. Rechazó Iván Villar. Va corriendo Coutinho. Marca Murillo. Centro el brasileño. Y el rechazo de Néstor Araujo. Camacó pasó. Encaró. La mantuvo bien por el 10. Messi. ¡Gol! 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 Del Barça abrió la puerta Messi. El cerrajero embalaídos. Parecía atrás. Y cerrado el Celta. Apareció Messi. Y se abrió la puerta del gol. Sí. Con el cerrajero embalaídos. Messi también con un poco de fortuna. ¿Cierto? En el rebote. Para que el Barça gane 2 a 0. Sí. Pero Messi lo que también entiende siempre. Es cómo se mueven sus compañeros. Más allá de que es verdad. Con Yago Aspas. Llegó Hugo Mayo. El remate de Olaza. Bien. Por Araujo. Con buena técnica. Abrazos atrás. La dejan su fote para Messi. Se filtró. Qué bien que la hizo Messi. Otro rebote. Y red. Del lado que no suma. Pero nuevamente profundo. Jugó con Coutinho. Despacha su remate. ¡Palo! Messi. Gol. No vale. A chequear. Está seguro Messi que está habilitado. Ahí está Leo buscando el tercero. Leo. Entró Coutinho. Tapó Iván Villar. Tapó el 1. Otra vez llegó el Barça. Combinación por abajo. Frenkie. Messi. Envenenado el tiro de Messi. Baeza. El remate. El arquero. ¡Oh!